Música 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 que deje a tu padre, me parece lamentable tonto, tú quieres ver la mierda eres la zorra, a mí no me parezca ni de porra, te dejo de adorno como tu gorra. Me parece que yo quise de dignito, yo pa' tener que hacer lo que pueda encontrar dignito, loco, tu mierda me causa bonito, yo soy un proscrito y tú, un proscrito. No sientes el cerdo de mierda, espera, ya no sabes por qué tú no tienes avance, yo estoy en la sed y tú, en máximo auge, y tú pareces un puto en servo terminal de cáncer. El día de hoy es el terminal, como dos gang en la terminal, así que a chucar la chaval, triquero o raperos ya vienen a rapear, a mí que coño ya me cuenta, ¿dónde está la mierda? Porque vengo, fóllame, el pavo no amame, tiene saria y como mandó el arián, venga, cuéntame. Vete de aquí porque hay suti, vete a hacerte cabrón porque tú no eres suti, te voy a hacer un hombre, te voy a llevar al puti, el único prestigio que tiene juegas es el Call of Duty. ¡Que te vayas puta, que no puedo hacerlo, hermano ya no sabes por qué te pongo la multa! Me va a decir a ti puta, está inculta, cuando, cuando te gira el dedo, esto dificulta. Cuando te gira el dedo, tu futuro lo de foto negro, tú fuma gramo, mi hermano no es vegano, y encima tienes forma de cerdo. Aprende a hacer la postilla, me la intriga y los raperos no te grillan, el pavo se sube, es time to limit, te quedaste atrapados en las nubes. Y hoy me vuelvo, con tu mano siempre estallo, mírate de aquí, hermano, que yo te gano, no me puedes porque en el esparta hay un rayo, yo tengo pinta de cerdo y tú te empatas de gallo. Me voy a reír en tu cara loco porque apruebe siempre risa, que riso es riso, que pasa mi nina, tú eres tamerina, con esto soy una empaniza. No pueden hacerme con este empeño, que me va a contar a tú que eres un niño pequeño, si vas a correplicar a dentro del sueño, lo ha hecho contra ti, acaba de cumplir tu sueño. Compadre te penetró, venga como viene de otro sexo teto, el pavo es pitazo con antastrato, pero que seas gordo es un aspecto concreto. Ahora, para que me vas a contar siempre premia, aparte de todo esto yo sé que aquí la sedia, que te metas con mi gordura, yo solo te premia, me meto yo contigo porque tengo anorexia. Hay anorexia, pero córtate la pena, para mí creo que siempre me da pena, sin querer aguar, sin que nada ni una nena, estar conmigo es darle la pena a duda. El detalle me lo pueden porque aparte serán serias, hermano ya lo saben porque esto es otra historia, tú no eres la copia, eres un niño rata, yo soy tan vacilón, que me ponen de vacilón en la feria. Los balones que no te vas, el pavo es una denata, el pavo es la cruz de la comedia, copia, copia, y a la semana te pasa. Y hermano por la parte de todo eso se ve bien, no me digas nada más, porque se escucha que es red, que la voy a hacer, que no hay más mierda que la quieren haber red, el club de la comedia, todo el tío, los aurulrex. Primo, tú eres tu líder, mira cómo vengo, solo como un límite, el pavo me está oyendo, está más sufriendo que tus puntos, el filtere. Pero no puedes conmigo, ya cierre, límite, timidez, para de copiar, PR, que no sale rentable, que no puedes conmigo, pide el sueño que el abre, tus frases son sin sentido. Primo, ¿dónde va a querer el tonto? Primo, no juro por mi abuelo, el pavo no se re, si bailabas de una rumba, y te caíste hasta el suelo. Hermano, no me fue la forma, siempre asuma, me te da de aquí, porque no traigo ya la suma, que eres una rana, ven que dicen siempre con el buga, me ojo, que esta vez tu papa no te ayuda. Primo, te ayuda a todas, que no tienen escudas, Primo, porque me voy a tu secta, el pavo que habla de puma, ni de zumba, para ganar, mete, mete en lima.